Hola a todos, vamos con una segunda parte de la moto de la semana. Como ya sabéis, la semana pasada comenzamos con una nueva sección en el canal que se llamaba la moto de la semana y esto resume, como veis aquí arriba, tenemos un montón de pestañas abiertas con motos interesantes que no vamos a comprar y que iremos compartiendo con vosotros. Entonces, bueno, en el vídeo inicial de presentación, una nueva sección en el canal, moto de la semana, compartimos una Aguilera Dakota 500. Como veis, está completa, una moto documentada, matriculada, no tenía ITV, pero funciona. Es decir, el motor está operativo. Pues bueno, a raíz de este vídeo se lo pasé luego a un amigo interesado, le compartí directamente desde el enlace de YouTube y me dijo, ostras, eso es súper interesante, el motor de esta moto. Y le dije, ¿y por qué tan interesante? Y me dice, mira la Aguilera Saturno 500. No sé si la conocéis vosotros, pero es una moto chulísima. Aquí estaría. Y luego al verla, caí que vi una moto de estas anunciada por 8.000 euros en mi la anuncio hace dos o tres años. Pues bien, solo el motor de esa moto, que por cierto lo comparten y por eso me dijo que era interesante. He mirado en Ebay y fijaos lo que piden. Además, en Australia, un motor de la Aguilera Saturno 500 del 88 del mismo año. Fijaos, motor usado, toma, 1.600. Aquí está toda la descripción en Ebay. Y por 1.600. Tenemos un motor y yo estaba compartiendo en 1.000 anuncios en YouTube, un enlace de 1.000 anuncios de una Aguilera Dakota completa, documentada, es decir, chasis documentado, motor operativo, por 500 euros, que encima serían hasta negociables. Algunos se lo habrá conseguido ya por 400 euros. Pues bueno, para que veáis que comparto cosas chulas y curiosas, por lo menos, hombre, no es habitual ver ni mucho menos una Aguilera Saturno 500, pero imaginaos que uno tiene una Aguilera Saturno documentada y le haría falta un motor y se está volviendo loco. Pues con la publicación compartida de la Aguilera Dakota, la habrá comprado con los ojos cerrados. O mismamente otro, que le ha parecido una moto curiosa a un precio atractivo, pues igualmente la ha adquirido. La verdad que no sé si está disponible aún o no, pero yo sospecho ya que con este precio ha volado. Entonces, bueno, pues segunda parte. ¿Qué moto tenemos hoy para enseñar? Vamos aquí arriba y la muestro. Bueno, la primera foto sería esta y muchos de vosotros ya la conoceréis seguramente. Es una Kawasaki Tengai, también conocida, KLX 650R. Precio 1.500 euros. A primera vista podéis decir, va, si esto no es suyo, pero atentos aquí abajo, fijaos el kilometraje que dice tener. Entre 0 y 5.000 kilómetros. Si es kilometraje real, que seguro, porque tiene muy buena pinta esta moto. Fijaos la pintura como brilla, sin golpes, sin desperfectos. E incluso tiene alguna ITV pasada. Otro punto muy importante que tenéis que mirar es el suelo siempre. Que no haya restos de gasolina, aceite. Es decir, que la moto no tenga fugas. Los neumáticos tienen bastante dibujo. Pueden ser hasta los originales, pero estarán resecos. Aquí se ve un poco zona polvorienta y también se ve polvo en el propio asiento. Es decir, seguramente sea kilometraje real. Lo vende una tal Cristina en Reus. Y la única forma de contactarle es con un mensaje. Publicado el 2 de agosto. Estamos a día 26. Han pasado tres semanas, cuatro semanas, quiero decir. Y se ha visto 181 veces. La verdad que no sé si sigue disponible, pero bueno, vamos a ver qué más vende Cristina. Aquí estaría, a ver más artículos. Y tiene un BMW Serie 1 y un comedor súper antiguo. La verdad que no parece un perfil falso. Así que diríamos que esta moto es de una persona mayor. La tiene en desuso. Requerirá puesta en marcha, pero sin duda es una moto coleccionable. Ya que no se ven motos de este tipo, con tan poco kilometraje. Además, todas estas motos, por el tipo de motos que son, van por caminos sinuosos y rocosos, montañosos, por decirlo de alguna manera. Y siempre sufren algún tipo de caída. Y mismamente, si se cae una moto de estas, se aboya el depósito y se arruina la pintura, el trabajo de pintura, pues ya veis, tiene tres colores, tres, cuatro colores y no saldría económico. El tapizado se ve original. Y bueno, lo que más me gusta es no ver nada debajo, ningún tipo de líquido de pérdida de gasolina-aceite, que por cierto, igual no tiene. Habría que mirarlo primero si esta moto tiene compresión. El polvo también es un buen indicio de que la moto ha estado parada a tiempo. Y, joder, si vamos más allá, se ve hasta una silla de ruedas. Vamos, que aquí hay alguna persona mayor de fondo que no está utilizando la moto. Y eso sería todo. A 1.500 euros una moto nueva, una Tengai, para el que le guste este tipo de motos. Nosotros, es una moto coleccionable porque es muy rara de ver, pero sí que estamos más enfocados a motos años 70-80. Entonces, bueno, esta la vamos a dejar salir. Y si os ha gustado, pulgar para arriba y comentarios. Si alguno tiene esta moto, que escriba a ver qué le parece, qué impresiones tiene acerca de ella. Venga, un saludo.